Actualmente es muy común que el cine aproveche la frase basado en hechos reales o inspirado en hechos reales al referirse a las producciones que parten de la realidad para contar una historia. Sin embargo, la pintura lleva haciendo esto desde hace siglos, creando piezas que rememoran o incluso documentan ampliamente distintos hechos relevantes para el pintor y su entorno social. Por eso, el día de hoy revisaremos tres pinturas famosas basadas en terribles hechos reales que tal vez no conoces. En 1840, Joseph Malor William Turner pinta negreros arrojando por la borda a muertos y moribundos, bien el tifón. Un óleo de 91 centímetros por un metro con 20, que representa una escena marítima donde un barco se aleja hacia el horizonte y aunque la pieza ostentaba un estilo que provocó la burla y la queja de la Academia de Arte Inglesa, el verdadero conflicto se hallaba en las pequeñas imágenes en primer plano. Distintas extremidades, tanto manos como pies, que sobresalen del agua revelando lo que acaba de suceder. El barco que se aleja acaba de arrojar al mar parte de su carga. Esclavos negros que ahora son arrastrados al fondo del mar por el peso de sus cadenas, al mismo tiempo que aves y peces monstruosos se dan un festín con los cuerpos que aún se agitan desesperadamente contra el oleaje. Esta obra, conocida popularmente como el barco de esclavos, no era la primera vez que Turner tocaba el tema de las tragedias marítimas. Pero si era la primera vez que un pintor de su importancia hacía un comentario tan fuerte hacia el tráfico de personas abolido en Inglaterra en 1834, pero que continuaba de manera clandestina con el beneplácito de las autoridades de las colonias británicas. Turner, iniciado como anti-esclavista por su mecenas Walter Fox, decidió dar su opinión utilizando un hecho particular sucedido en 1781. Tras una expedición para capturar nuevos esclavos, el barco negrero Song sufre una presunta escasez de agua acompañada por un brote de fiebre entre los marinos y los esclavos, por lo que el 29 de noviembre, su capitán Luke Collingwood toma la decisión de arrojar 54 esclavos, principalmente mujeres y niños, por la borda del barco, por lo que él llamó la seguridad del personal. El 1 de diciembre se arrojan otros 42 esclavos hombres y en los días siguientes otros 36 esclavos son arrojados al mar, mientras que 10 esclavos decidieron arrojarse voluntariamente siguiendo el destino de sus compañeros. Al arribar a las costas de Jamaica, el almirante del Song alegó que la falta de agua los había obligado a tomar esta decisión, pero posteriormente se comprobó que las reservas de líquido potable del Song estaban llenas, debido a una serie de lluvias torrenciales que se habían dado en los días anteriores. A raíz de este hecho se inicia una investigación que arroja que los esclavos habían sido abandonados en el mar para cobrar el seguro de mercancía, algo así como 36 libras por cabeza, un dinero que era imposible de cobrar si los esclavos llegaban muertos o fallecían en los días inmediatos a ser ofertados en el mercado negro. No obstante, el juez Lord Murray concluyó que ni las aseguradoras ni el capitán del barco tenían responsabilidad alegando que la masacre de esclavos era equiparable a arrojar caballos por la borda si las condiciones lo exigían. Y aunque Murray rectificó después que la falta de agua no era una excusa creíble, se consideró que todo era un producto de una mala praxis de la tripulación, por lo que no había culpables directos, ya que el capitán Collingwood había fallecido días antes de anclar en las costas de Jamaica. Y aunque el efecto inmediato en el público no fue equiparable a lo monstruoso de la masacre, el caso del Song sirvió de punta de lanza para los grupos abolicionistas al mismo tiempo que inspiró no solo a Turner, sino a distintos artistas que escribieron poemas y escritos sobre esta matanza. Para nuestra segunda pintura vamos a viajar directamente a la Francia de 1793 en la que el pintor Jean-Louis David pinta La muerte de Marat, una obra que ilustra el instante posterior al homicidio del escritor y político francés Jean-Paul Marat, redactor del periódico El Amigo del Pueblo, ligado a los jacobinos y promotor de la etapa de violencia social conocida como El Terror, que duró entre 1793 y 1794. Jean-Paul Marat fue acuchillado por la opositora Carlota Corday el 13 de julio de 1793. En la pintura vemos a Marat agobiado por una enfermedad cutánea derivada probablemente de una alergia al gluten, desfallecido en las aguas de la tina que aliviaba las molestias de su cuerpo. A un lado una improvisada mesa sobre los bordes del aposento junto a una caja de madera que hace las veces del librero. Sobre de ella un par de notas y un tintero. Por debajo el cuchillo de Corday que ha penetrado ligeramente debajo de la clavícula del escritor en una herida que ha resultado fatal. En las manos del escritor una carta reza en francés Es suficiente que yo sea muy desafortunada para tener derecho a tu benevolencia. En la mano derecha que cae ligeramente fuera de la bañera una pluma blanca contrasta con los elementos alrededor dando la impresión de estar frente a una fotografía forense. Y aunque la creencia popular es que esta escena retrata el hecho de muerte de Marat David aclaraba que esta era su visión del escritor cuando la había visitado un día antes de ser asesinado. Sobre esto el pintor escribió Lo encontré en una postura extraña. Tenía junto a sí un bloque de madera sobre el que había papel y tinta. Con la mano fuera de la bañera escribía sus últimos pensamientos en bien del pueblo. Pensé que sería interesante representarlo en la actitud en que lo había encontrado. De este modo ya Luis David pone al servicio del partido importantes herramientas pictóricas heredadas de su conocimiento de la pintura italiana con el fin de rendir tributo a Marat al mismo tiempo que lo convierte en un mártir que las fuerzas políticas deseaban construir. Esto lo revela el texto de la república que posterior a la muerte del escritor lo elogiaba de la siguiente manera Como Jesús, Marat amó ardientemente al pueblo y nada más que a él. Como Jesús, Marat odió a los reyes, los nobles, los sacerdotes, los ricos, a los mediocres y como Jesús, no dejó de combatir esa peste de la sociedad. Esta pintura, planeada para servir de propaganda a la recién creada república se inspira poderosamente en imágenes religiosas en un intento de volver a Marat un santo laico siendo las más evidentes las deudas con Caravaggio y Miguel Ángel al grado de que el brazo fuera de la bañera se halla en la misma posición que en el santo entierro de Caravaggio y la piedad de Miguel Ángel claro ejemplo de iconografía recursiva. Y aunque el periodo del terror finalizó en el año de 1794 con la ejecución pública de Maximin de Robespierre, la pintura de David queda como un poderoso ejemplo de cómo la pintura puede ser usada como propaganda política. Para nuestra tercera pintura volvemos al mar de la mano de Jean-Louis André Théodore de Jericho conocido también únicamente como Théodore Jericho pintor francés alumno de Gilles Jéran y maestro de Eugène Delacroix. En 1817 Jericho decide hacer una composición de grandes dimensiones para lo que estudia diferentes temáticas entre ellas algunos casos policiales de la época como fue el caso Fualdés un asesinato de un magistrado en la ciudad de Rhodes pero termina decidiéndose por el naufragio de la fragata francesa La Medusa de 1816 misma que transportaba marineros y colonos con el fin de recuperar Senegal restituido a Francia por el Tratado de París de 1763. La Medusa se fue a pique debido a la mala conducción de su capitán el visconde Hugues-du-Roy de Chumarré cuyo puesto había sido obtenido por el favoritismo hacia los burgueses posterior a la restauración de la monarquía pese a que el capitán tenía casi 25 años sin navegar. Debido al naufragio las autoridades del barco ocuparon los botes salvavidas y forzaron a la tripulación a construir una balsa para los cerca de 147 navegantes mismos que serían remolcados hasta llegar a tierra firme. Sin embargo, el día 2 de julio de este año las autoridades a bordo de los botes de rescate cortan la cuerda que mantenía unida la balsa dejando a los tripulantes a la deriva por entre 12 y 13 días en los cuales hubo escenas de violencia e incluso canibalismo entre los náufragos saldándose con 135 víctimas y tan solo 15 sobrevivientes. Para realizar esta obra Jericho realizó una investigación que actualmente podríamos definir de documental entrevistando a los supervivientes del naufragio incluyendo al ingeniero Alexander Corrard y al cirujano Jean-Baptiste Sabini, autores del exitoso libro El Naufragio de la Medusa editado en 1817 así como con expertos navales que lo ilustraron respecto a las causas del desastre ampliando su investigación con la construcción de modelos de la fragata como menciona el autor Robin Rosenblum en un texto dedicado al pintor en el que señala Viajó a la costa normanda para estudiar el movimiento del mar encargó una maqueta de la balsa con figuras de cera para su estudio y visitó hospitales así como depósitos de cadáveres para observar minuciosamente la destrucción que produce la enfermedad y la muerte y aunque la obra tuvo una pobre recepción durante el Salón Francés de 1819 fue cobrando relevancia a medida que la crítica la identificaba con el pesimismo anterior a la revolución de 1848 convirtiéndola en testimonio del pesimismo colectivo respecto al futuro de la Francia de mediados del siglo XIX en su obra Jericó nos proporciona datos respecto al momento del rescate que culminó a los 12 o 13 días en que la barca se estuvo a la deriva para lo cual realizó cerca de 40 dibujos en orden cronológico respecto a lo acontecido en la pequeña superficie de madera basándose principalmente en las narraciones de Corriart y de Savigny abandonando parcialmente el realismo a favor de un estilo de pintura cercano al idealismo clásico sin perder el impacto narrativo pero falseando los detalles por ejemplo, mientras que en los dibujos preparatorios los náufragos lucían esqueléticos como había observado en la morgue del hospital vecino a su taller en la versión final los personajes se han transformado en sólidas masas de carne al estilo de Miguel Ángel con cuyas obras el pintor estaba familiarizado no obstante, los detalles fidedignos que nos proporciona Jericó están diseminados en la escena de modo que exigen leer entre líneas para darnos cuenta de que no todo lo grotesco ha desaparecido como revela el cadáver de la izquierda cuya piel luce pálida y ennegrecida solo presentando el torso seccionado por debajo del tórax y rodeado de restos de una tela de color rojizo identificables con pedazos de carne si los comparamos con los estudios anatómicos que el autor había realizado a miembros seccionados con anterioridad en la base del cuadro se observa la cuerda que mantenía unido a la balsa con la fragata la cual tras ser cortada se hunde en el agua verdosa un hacha en el extremo derecho debajo del hombre echado yace con la hoja manchada de sangre revelando que ha sido usada al menos para lastimar a alguien por otra parte y como un recurso para anclar la pintura a la actualidad el pintor ubica en el torso del hombre anciano que sostente el cadáver de un joven la insignia de la legión francesa detalle de suma importancia porque expresa que la pintura ha sido realizada en una época específica anulando su posibilidad como alegoría la composición ubicada en una temporalidad se permite un personaje alegórico que salta a la vista por su chocante contraste con los marineros curiosamente el anciano que porta la medalla también ostenta la figura que relacionamos con la melancolía debido al grabado homónimo de Durero en una curva de izquierda a derecha podemos ver el desenlace del drama sobre las barricas de vino a modo de pedestal un marinero negro ha avistado el Argus el barco que habría de rescatar a los náufragos y que provoca la exaltación y la emoción de los tripulantes de la improvisada balsa los historiadores consideran que el evento de la medusa representa una metáfora de aquella inexperiencia que tenían los burgueses reconvertidos en nobles para dirigir al país el cual llevaban a pique del mismo modo que habían provocado el desastre representado en la pintura de Jericho estas son tres pinturas basadas en hechos reales que tal vez no conocían si les gusta la idea de que hagamos otras cápsulas del estilo este tipo de cápsulas portitas más centradas en el tema pues que me lo hagan saber si no se han suscrito suscríbanse en la parte de abajo activando la campanita para estar al tanto de los videos que voy subiendo y también que me comenten de que temas o que autores les gustaría que habláramos y también si les interesa el tema les recomiendo que lean el libro como leer la historia en el arte de la editorial electa de los autores Burka Schwestke y Flavio Febrado un buen libro si les interesa esto de la historia vista a través de la pintura les mando un saludo desde la Ciudad de México donde quiera que estén un abrazo y nos vemos la semana que viene hasta luego parece que no tengo cuello pero si es que hace un poco de frío así que traigo un cuello de tortuga y una barba crecida por eso parece que no saben un detalle curioso sobre la pintura de Turner que cuando los jueces del jurado dijeron que era la peor pintura de la exposición le dieron el premio a la siguiente pintura Lying Down the Law de Edwin Lancer porque todos amamos los perritos